¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Ay, me tiro más del bolsón y me encontré esta miseria! ¡Me tiro más del bolsón y me saqué esta miseria! ¡Porque me encontré al peor del concurso de la piqueria! ¡Porque me encontré al peor del concurso de la piqueria! ¡Usted no tiene razón! ¡Usted no tiene razón! Son cosas que me disgustan, que me insultan y me insultan ¡Porque sabe que es campeón! ¡Es de insultos que me insultan! ¡Porque yo soy el campeón! ¡Siempre el mal es para ti! ¡Siempre el mal es para ti! ¡Te lo pido de repente! ¡Esto explícale a la gente! ¡Qué quisiste ver si hay! ¡Oye, explícale a la gente! ¡Qué quisiste ver si hay! ¡Y una vez yo te contesto, ya no tengo que entender ¡Y una vez yo te contesto, y lo tengo que entender! ¡Tantos años siendo versos, y más claro va a aprender! ¡Tantos años siendo versos, y más claro va a aprender! ¡Que en esos discutos creen! ¡Que en esos discutos creen! ¡Este verso es veterano! ¡Cien años trato de ayudarlo! ¡Y este no va a aprender! ¡Cien años trato de ayudarlo! ¡Y este no va a aprender! ¡Expresárselo y se lo quiero! ¡Al momento de pensar! ¡Al momento de pensar! ¡Expresárselo y yo quiero! ¡Que en el bebé esté fría! ¡Porque ya estás cansado y viejo! ¡Que en el bebé me rendirá! ¡Porque estás cansado y viejo! ¡Compadre no se a grosero! ¡Compadre no se a grosero! ¡Se lo voy a recutar! ¡Papá! ¡Que el que no gusta de viejo! ¡No gusta de su! ¡Papá! ¡Que el que no gusta de viejo! ¡No gusta de su! ¡Papá! ¡Ay yo si he gustado de viejo! ¡Se lo voy a decir cantando! ¡Mi papá está allá en el cielo! ¡Pero tú aquí perniciando! ¡Mi papá está allá en el cielo! ¡Pero tú aquí perniciando!